El gobierno del estado de Chihuahua aclaró que no emprendió una demanda contra el cantante español Miguel Bosé. El fin de semana, algunas agencias de noticias aseguraron que la Secretaría de Cultura de la entidad entabló un proceso contra el intérprete por un concierto que no se realizó. Sin embargo, la promotora Ocesa difundió parte del comunicado del gobierno de Chihuahua, en donde se explicó que la relación laboral entre ambos culminó el pasado febrero.